Circula en las redes sociales una publicación por parte de una mujer donde expresa su inconformidad por el cobro de un peaje que según ella no es legal en el corregimiento de Puente Sogamoso. Frente a este tema, enlace de noticias se trasladó hasta el corregimiento jurisdicción de Puerto Wilches y consultó sobre la situación real del puente que conecta Puente Sogamoso con Barranca Bermeja. El puente y la vía hacia el municipio de Barranca Bermeja siempre han sido nuestro mayor problema en cuanto a movilidad. Nosotros aquí estamos prácticamente olvidados de las administraciones porque a pesar de que de la mitad del puente hacia allá es del municipio de Barranca Bermeja y de la mitad del puente hacia acá es del municipio de Puerto Wilches, esa vía no tiene dolientes. Por lo tanto, esa joven, esa muchacha señora que afirmó que tras de ese cobro que se estaba haciendo en ese puente había, era una extorsión, creo que una falta de respeto para nosotros los líderes, ya que en el 2015, en octubre del 2015 en una reunión con Monseñor y otros empresarios de la región, otros líderes, el acompañamiento de la policía y el ejército, en esa reunión esto se creó un comité gestor. Y es que según para la comunidad de Puente Sogamoso, la reparación del puente les significó grandes esfuerzos, entre ellos tomar préstamos para que hoy sea una realidad de nuevo la movilidad por esta importante vía del Magdalena Medio. En estos momentos, para habilitar ese paso, después de casi nueve meses que duramos incomunicados, que las motos y las personas las pasaban en canoa o las pasaban en una garrucha donde tenían que pagar entre 3 mil y 5 mil pesos. Nosotros nos vimos o nos dimos la tarea de hablar con las empresas, hablar con el comercio, hablar con los habitantes de Puente Sogamoso, hablar con los transportadores y tenemos copias de las cartas y los recibidos y todo el proceso que se ha llevado a cabo para habilitar ese paso que tuvo un costo de más de 160 millones de pesos, inclusive hemos sacado hasta plata prestada porque en vista de que los recursos no llegaban, nos vimos en la obligación de nosotros como comunidad por esas ganas de salir adelante, por ese deseo de superarnos, sacar hasta plata prestada pagando intereses para poder habilitar ese paso. Desde hace más de 25 años, Puente Sogamoso ha sido la principal vía de acceso al corregimiento que lleva el mismo nombre. Hace menos de seis meses el puente fue reparado con mantenimiento de la estructura metálica, cambio de traviesas de madera, nivelación y alineación.